Y que más chévere, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Modo General Trotamundos Y vamos a continuar, ¿vale? Estamos en el mercado, estamos en el último día del mercado Está pasando un camión, tío, es que eso no se puede ni con la ventana cerrada ni con nada, tío Es un camión, tío, tiene que sonar en el vídeo, es imposible que no lo haga En fin, me cayó Y vamos a dar recaña a los fichajes, ¿vale? Sabéis que teníamos a Dybala cerrado ya en 150 millones y realmente teníamos presupuesto también Para cerrar el fichaje de un centrocampista, que casi seguro va a ser Artur Sin más, vamos a darle, ¿vale? No hay por qué esperar, la verdad Tenemos presupuesto para hacer el fichaje, por lo menos el de Dybala Y el otro lo vamos a hacer pagando cláusula, así que, bueno, pues como si lo hacemos en la última hora, ¿no? Prisa, lo que es prisa no hay Vamos a fichar a Dybala, ¿vale? Que este sí lo tenemos ya cerrado Y, bueno, seguramente podríamos avanzar unas horas, pero bueno, ¿para qué? ¿Para qué si lo podemos fichar ya? Vamos a tener a los dos mejores jugadores del juego en el equipo Nos hemos montado aquí un equipazo en el Milan Que yo pocas veces he visto Pocas veces he visto Es que ni siquiera en el modo carrera en Madrid Hemos llegado a tener nunca dos jugadores de 94 al mismo tiempo Es que nunca, nunca, es que nunca hemos tenido dos jugadores de tan alto nivel Al mismo tiempo, ¿no? En un equipo Voy a pagarle 400.000, cobra 390 Yo creo que con esto va bien, ¿eh? Seguramente le podría haber pagado menos Pero bueno, aseguramos así el fichaje de Paulo Dybala, ¿vale? Primer fichaje del episodio de hoy Fichaje que junto con Mbappé Pues se suben el nivel del equipo Pero vamos, son unos niveles ya que Que no nos podemos imaginar Esto se nos ha ido de las manos Esto ya se nos ha ido completamente de las manos Dybala que tiene como posición en la de medio centro ofensivo Delantero, centro y segundo delantero Y en esta actualización no tiene como posición Ni la de extremo derecho Ni la de extremo izquierdo Esto no es un problema Porque realmente podemos hacer así Mbappé a la derecha Dybala en el centro Y Dybala en la izquierda Esto se puede hacer así Y tan tranquilos, ¿eh? Y tranquilísimos que estamos Vamos a dejarlo así ¿Vale? Vamos a dejarlo así Porque por posiciones realmente Es lo que más encaja Teniendo en cuenta que Dybala No tiene como posiciones secundarias Como digo, ni la de extremo derecho Ni la de extremo izquierdo Vale, pues con esto Casi cerramos la plantilla Solo nos faltaría el centrocampista ¿Qué presupuesto tenemos? 78 millones Vale Pues justito para Arthur, ¿eh? La cláusula de Arthur son 72 Uf, pues no estoy tan seguro De que nos llegue para fichar a Arthur, ¿eh? Es que claro Le hemos tenido que meter 4 millones de prima a Dybala Que eso es algo a tener en cuenta Y 400.000 de presupuesto salarial Eso es algo también a tener muy en cuenta Eh... Diría que en este momento No nos llega para fichar a Arthur Lo digo en serio, ¿eh? Creo que no nos llega para fichar a Arthur Eso sí Tenemos a Brewster Que puede salir Brewster es imprescindible que salgas, ¿eh? Ahora mismo no estamos negociando Ninguna otra venta Solo lo de Brewster Brewster es imprescindible que salgas Oferta por Alexander Arnold Del Liverpool Curioso Que lo quieran recuperar Pero no Yo no lo voy a dejar salir Buf Realmente podríamos haber negociado eso, ¿eh? Porque seguramente a día de hoy Odriozola sea mejor jugador, ¿eh? Fallo mío, ¿eh? Fallo mío, voy a buscar a Odriozola Estoy seguro que Odriozola tiene ya 88 Fallo mío, tendría que haber... Bueno, 87 Bueno, ya es más Ya es más de lo que tenía Alexander Arnold Tendría que haber dejado... Tendría que haber negociado, ¿eh? Sí, fallo mío, fallo mío Fallo mío, fallo mío Hay veces que me equivoco Esta vez me he equivocado Tendría que haber negociado Y ve cuánto habría pagado el Liverpool Yo creo que 70 millones fácil, ¿eh? Yo creo que con 70 millones nos habría dado de sobra para fichar a Odriozola Y tener ahí un beneficio que nos habría permitido fichar sin problemas al señor Artur Pero no hay problema porque Brewster se va por 25 millones al Arsenal, ¿vale? Perfecto Perfecto, eh... Perfecto Adro Tomás Eh... no, no me interesa cederte Este jugador tiene 20 años y tiene un potencial por debajo de 80 No lo quiero para absolutamente nada Brewster vendido, 95 millones Ahora sí, podemos fichar a Arturo La cosa es esperar e intentar traer a Saúl o traer a Arturo Es la cosa De momento vamos a esperar Vale, de momento vamos a esperar Voy a guardar partida porque sabéis que si un equipo paga la cláusula por un jugador El juego no te avisa Vale, el juego te avisa Si mandan una oferta y la aceptan No si pagan una cláusula Así que vamos a guardar aquí, pues por si acaso Y vamos a pegar otro avance más Es el último Aquí llegan las últimas ofertas O la última oferta en este caso Que es una oferta de expresión por Sawakami Pues bien, se acabó el mercado No van a salir más jugadores del equipo Puede llegar uno más Y la idea es que sea Artur No va a ser Saúl porque no nos llega Igualmente iba a decir Voy a avanzar A ver, como en poder puedo avanzar Pero realmente no va a cambiar nada Realmente no va a cambiar nada Porque ya no van a salir más jugadores A no ser que paguen la cláusula Que con los pagos de cláusula Hay veces que en una hora Se completa el traspaso Pero no va a ser el caso Pues nada, nos queda una hora de mercado Vamos a intentar fichar a Artur Vale, vamos a intentar fichar a Artur 72 millones nos cuesta, vale Y poco más Un poco más 72 millones Artur 90 de media Viene a subir muchísimo el nivel del centro de campo del equipo Y es el último fichaje Al menos en este mercado de verano, vale Todavía queda el de invierno Donde se podría hacer alguna cosita Por ejemplo, la salida de Alexander Arnon Que ahora he rechazado Pues quizás se podría negociar, ¿no? De hecho me gustaría saber ¿Cuánto ha ofrecido por Alexander Arnon? 59 millones Eso llegaba a 70 mínimo Ha sido un fallo mío, ¿eh? Ha sido un fallo mío Quizás se podría haber negociado Se podría haber sacado por una cantidad bastante alta Y se podría haber traído a Odriozola Pero bueno Alexander Arnon por potencial Creo que tiene más que Odriozola Aunque ahora tiene Ahora tiene un punto menos de media Bueno, Artur Artur, con 90 de media Lo vamos a fichar Lo vamos a fichar, vale Va a ser el nuevo medio centro del equipo Y con esto ya cerraríamos el mercado Por todo lo alto, ¿eh? Otro fichaje de 90 de media Que se suma a Mbappé 94 A Dybala 94 A Sule 90 Y a Pogba 91 Y a Dembélé 90 Así que... No, no, si se suma aquí A una cantidad de jugadores De 90 de media que hemos fichado Es completamente increíble 180 millones de cláusula para Artur Y el sueldo lo tenemos ahí Pues perfecto Va a cobrar menos que en el Barça Seguramente Dybala también habría cobrado Menos que en la Juventus Pero bueno He querido asegurar Para no perder mucho el tiempo Con esto Cerramos el mercado No van a llegar más jugadores Eh... No Se acabó, se acabó Así nos quedamos Vamos a poner a Artur en el equipo Y vamos a ver Cómo queda el 11 Porque... Es que no sé Creo que vamos a tener El mejor equipo del modo carrera Vamos, yo creo que... Yo creo que no hay dudas De que vamos a tener El mejor equipo del modo carrera Este es nuestro 11 Con Donnarumma la portería Alexander Arnold Sule Lenglet Lucas Hernández Artur Aguar Pogba Y arriba Mbappé Dybala Y Dembélé Creo que tenemos El mejor equipo del modo carrera En este momento Con este equipo Hay que ganar el triplete Es que hay que ganar el triplete Tío, es que... No podemos conseguir Menos que eso Es que... Con este equipo Es que... Es lo que... Es lo mínimo Que tenemos que conseguir ¿No? Con este... Tremendo equipazo Que tenemos Bueno, pues... Lo tenemos todo listo Lo tenemos todo listo El banquillo Lo vamos a ajustar Así un poco Y... Este es el 11 Suplente Con Lunin James Barnier Diallo Iter Los Chelsea Varela Foden Los Chelsea Varela Tendría que haber salido Imaginaos Si íbamos a vender A los Chelsea Varela Imaginaos por un momento Que llegamos a vender A los Chelsea O a Varela O a los dos Que realmente Tendríamos que haber vendido A los dos Pues habría sido una locura Que por cierto Esto es un poco La regla nueva Esa que hablamos Si no consigo vender A los Chelsea O no consigo vender A Varela Por mucho que tengan Más de 85 Pues van a formar Parte del 11 Suplente Porque es así Porque yo los he vendido Pero porque no me han llegado Ofertas No porque no haya querido Venderlos Los jugadores Están transferibles Y no se han vendido Porque no hemos recibido Ofertas Bueno pues se acabó El mercado Se acabó El mercado Un mercado Que ha sido Tremendo Ha sido tremendo El mercado No se cuanto Habremos gastado En fichajes Ha tenido que ser Una locura Es que solo entre Dybala y Mbappé Han sido 150 y 135 Son 285 millones Solo en dos fichajes Para eso hay que sumar Pogba Artur Dembélé Sule Que han sido otros 100 Casi nada Casi nada El mercado este Que hemos hecho Vale eso se acaba Halilovich al Barça Supongo que el Barça Había apagado la cláusula O algo Porque a mi no me ha llegado Ningún mensaje De que Quise ser negociado Alexander Arnold De nuevo Insisten En este caso Es el Paris Saint Germain Me ha pedido 85 millones A ver Necesidad Lo que es necesidad De vender a este jugador No hay Ahora bien Si me pagas Una grandísima cantidad Suficiente Como para permitirme El fichaje De Odriozola Que en este momento Es mejor jugador Pues adelante Cláusula de rescisión De Sawakami Pagada por el Lille Pues hasta luego Hasta luego Esto de que Esto de que entremos En septiembre Y empiecen a llegar Ofertas Yo nunca voy a entenderlo Yo lo siento mucho Pero yo nunca voy a entender Esto de que Empiecen a llegar Ofertas En septiembre Yo no lo entiendo No tengo jugadores Para entrenar En serio No tengo jugadores Para entrenar Voy a entrenar A Bojel Voy a entrenar A Bojel Que diría que es el único Con potencial Porque el otro Que está entrenando Es Sawakami Que no sabemos El potencial que tiene El problema Con ese jugador Es que no sabemos Que potencial tiene Pero a ver Con 22 años Tiene 73 y media Muy bueno No debe ser Muy bueno Muy bueno Bueno Bojel Vamos a entrenarlo Vamos a seguir Dándole fuerte A ver si Bueno sube a 80 Dentro de poco Y lo siguiente sería Pues empezar a A sacar jugadores Del filial Tenemos algo Por aquí preparado Si Lo tenemos preparado Pues nada Pues ya irán llegando Informes E iremos cogiendo Jugadores del filial Los iremos entrenando Para Para nada Para nada Porque en una temporada No van a ser importantes Pero bueno Los entrenaremos igualmente Cláusula de rescisión De la ingles Pagada 100 millones El Barça A ver A ver No No es una locura Quizás se podría sacar más Pero tiene 56 de valor 100 millones 100 millones Por ejemplo A nosotros Nos ha costado Sule O 112 Nos puede costar Rafael Varane Que tiene 3 puntos Más en media Que el ingles 912 915 Yo creo que ha sido Muy buenas Yo creo que el ingles Ha sido muy buenas El ingles parece Que va a volver al Barça Por 100 millones No No voy a hacer nada No voy a hacer nada Voy a dejar que el ingles salga Oye Seguimos mejorando el equipo Seguimos recibiendo ofertas Bueno En este caso Un pago de cláusula Y con esto Vamos a seguir mejorando El equipo Voy a cambiar de capitán No me mola el inglés Vamos a poner a Donnarumma Donnarumma Que es canterano de Milán Que tiene ya ¿Qué edad tiene? Joder Solo tiene 23 años Es que Donnarumma Tío Es que es jovencísimo De verdad Donnarumma tiene Es más joven que yo Incluso diría Creo que es el 99 Yo soy el 98 Es más joven que yo Tío Ya me estoy empezando A sentir viejo Porque ya van saliendo Jugadores muy jóvenes Y claro Ya están jugando en el Madrid Por ejemplo Vinicius o Rodrigo O Cubo Son más jóvenes que yo Tío Eso duele Eso empieza a doler ya Bueno Tenemos partida contra el Brescia Después contra el Celtic Vale Hay tiempo de sobra Vale Vamos con el equipo titular Vamos a ver Qué tal este equipo Deberíamos meterle 10 goles al Brescia Por lo menos Con este 11 que tenemos Tío Con este equipazo Que hemos montado aquí en el Milan Pues 10 goles por lo menos ¿No? Ahora es cuando perdemos No, no, no No, no Ea No, no es cuando perdemos Es cuando goleamos al Brescia Vale Que es lo normal Aguara ha hecho el primero Kylian hace el segundo Dybala el tercero Bueno De momento Dybala y Mbappé Uno la derecha Otro en el centro Parece que Pueden marcar goles 3 a 0 3 a 0 3 a 0 Se me queda corto 4 a 0 Vale Vale 4 a 0 ya me gusta más Kylian Pues 4 a 0 Y ojo Cinemática de la UEFA Maravilloso Bueno, pues nada Vamos a esperar Vamos a esperar A ver qué Qué tal Muy bien Esta cinemática de la UEFA Que no se puede saltar Y que tiene que operar Tremendo Por favor Para el FIFA 20 Quita de esto Tío Quita de esto O por lo menos Que dé la opción De saltarlo Tenemos grupo de Champions Barça Fenerbahce Celtic Vale Le he vendido 100 millones Vale Quizás se podría haber sacado Algo más Pero quizás Si le hubiese puesto Una cláusula más alta Habría perdido ya Ese pago De la cláusula De Barça Eso es lo primero Y lo segundo Es posible Que nadie hubiese pagado Imaginaos que le pongo 120 150 de cláusula Seguramente nadie Habría pagado esa cláusula Y quizás Negociando un traspaso Nadie habría llegado A los 100 millones Así que vamos a dejar Bueno Ya hemos dejado Que el England salga Lo que no es un problema Lo que no es un problema Porque como hemos visto antes Baran tiene 115 de cláusula Ojo Y por Alexander No quieren pagar Una cantidad interesante Alexander Arno Sigue en 86 y media Vale Alexander Arno Está en 86 y media Hasta ahí todo claro Y Odriozola Tiene 87 Uuuuh Cuidado Cuidado que esto No lo había visto yo Cuidado que esto No lo había visto yo Que Odriozola Acaba de fichar Por el Bayern de Múnich Que no lo podemos fichar Pero A ver, a ver, a ver A ver, a ver Llevan el club Desde 2022 ¿En qué año estamos? Porque igual llegó en invierno Lo que quiere decir Que en este próximo invierno Podríamos ficharlo Estamos en 2022 Pero no parece Como si hubiese fichado Esta temporada Por el Bayern de Múnich Cuando el jugador Es fichado en esta temporada Te aparece Bueno, ya sabéis Como aparece Aparece como si Hubiese una oferta Aceptada del Bayern Vale, vamos a ver ¿Hay algún jugador Que haya fichado Por un club? No, joder tío No han fichado Ninguno de los que tengo en lista Bueno, yo creo que me entendéis Creo que sabéis A lo que me refiero Aparecería ahí abajo En lo de sin ofertas Como que Hay una oferta Aceptada del Bayern de Múnich ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente Doriozola ha llegado En el mercado de invierno De la pasada temporada ¿Qué quiere decir esto? Que en el mercado de invierno De esta temporada Ya podríamos fichar A Doriozola Eso es lo que quiere decir Entonces Pone que ha fichado Por el club hace poco Pero yo diría Que se puede fichar Igualmente Creo que hay otras alternativas Tenemos a Carvajal Por ejemplo O a Kimmich O a yo a Cancelo No sé cómo estarán De valoración Por eso Por eso los vamos a buscar A Kimmich Lo hemos tenido de Valencia Si podemos elegir Otro jugador Mejor Pero bueno Si no hay otro Pues Pues Kimmich Es una opción ¿No? Yo a Cancelo Es peor que Kimmich Pero mejor que Alejandro Y por último Carvajal Yo diría que no hay Más laterales Con este potencial ¿Vale? Diría que son los únicos Carvajal Kimmich Cancelo Y Carvajal Tiene ya 30 años Y tiene la misma media Que Alexander No nos renta Pues Vale Pues entre Odriozola A ver si se puede Fichar Kimmich O Cancelo Pues estaría la cosa Lo que está claro Es que así pagan bien Para Alexander Arnold Que parece que sí Creo que debe salir Porque hay jugadores mejores Básicamente Y porque esto es una temporada Es que esta temporada Acaba la serie Entonces Para que mantener Un jugador aquí De cara al futuro Es el mejor ¿Vale? Alexander Arnold De cara al futuro Es el mejor Eso es así Pero de cara al presente Pues hay jugadores mejores Lo hemos visto Vale Vamos a negociar Vamos a negociar Yo creo que se puede llegar Vamos A 80 millones seguro Y a los 85 Que he pedido antes Yo diría que también No, no Y tanto Y tanto que también 85 millones Alexander Arnold Vale Incluso podría haber salido En este pasado mercado Podría haber salido Incluso en este pasado mercado Si hubiese negociado Lo del Liverpool Que seguramente habría llegado A una cantidad similar Pero bueno Alexander Arnold Que saldrá El próximo verano El próximo invierno Perdón Saldrá el próximo invierno Y ya veremos quién llega Ya veremos quién llega Vale Pero tenemos ahí A los jugadores en preselección Y los hemos visto Son Kimmich Kimmich Cancelo O Puede ser Odrio Zola En caso de que Odrio Zola Se pueda fichar Que yo creo que sí Yo creo que sí se va a poder fichar Vale Partido contra Celtic Debutamos en la Champions Ya hemos visto en el grupo Barça-Fenerbahce Celtic No debería haber problemas Para pasar A no ser Que fuera de casa Pues tenga los problemas Que puede generar el FIFA De estos de De factor que hace la simulación Y tal Porque si ahora el Celtic Nos gana Pues Lo primero Que no tendría ningún sentido Y lo segundo Es que nos complicaría El ser primeros Se lesiona El portero del Celtic Y marca Paulo Dybala Jugando de 9 Creo que Creo que la distribución Del triante ofensivo Es Es la mejor Mbappé ha hecho un doblete antes Dybala ha marcado antes Vuelve a marcar ahora Dembélé Es el Este momento Lo único que no ha marcado Mbappé vuelve a marcar Yo creo que así Es la mejor distribución posible Falta Dembélé Solo falta Dembélé Porque marca el gol Pero Importante victoria 0-2 Fuera de casa Y de momento pleno de victorias Tanto en Serie A Como en Champions Me parece perfecto Hoy no vamos a jugar partidos Quiero ver evidente Porque hemos estado Bastante metidos con el mercado Y Y eso nos ha retrasado bastante Vamos a ir contra la Sampdoria ¿Vale? Realmente es un partido De este para jugarlo Pero no lo vamos a jugar Vale Es a Wakami 8 millones y medio Se va A la Sampdoria Uno menos Uno menos Y uno más Que deja dinero Y ahora Pues partidos Contra la Sampdoria Sampdoria que está En sexta posición Sampdoria Contra La que jugamos fuera Y Sampdoria Con una semana Hasta el siguiente partido Que es contra el Kievo Vamos con el equipo titular Vamos a fiarnos Del equipo titular Yo me fío Del equipo titular Yo me fío De vosotros Si habéis ganado Al Celtic Podéis ganar A la Sampdoria Esto es así No Realmente no es así Realmente cada partido Fuera de casa Es un mundo Marca de Ibala Por cierto Antes no nos ha marcado El Celtic Casi siempre Vamos Yo diría que un 95% De los partidos Fuera El equipo de casa marca Pues el Celtic No ha marcado Y la Sampdoria Tampoco Dos partidos Seguidos fuera de casa Dos victorias Y dos partidos Con portería cero Yo creo De verdad Llevamos jugando ¿Cuántos meses Llevamos jugando al FIFA? Diez meses Once meses Diez Once meses Llevamos jugando al FIFA Yo creo que jamás Habíamos hecho esto Dos victorias seguidas Fuera de casa Con portería cero Yo creo que jamás De verdad Yo no recuerdo esto Nunca Yo no recuerdo esto Nunca tío Dos victorias seguidas Fuera de casa Con portería cero Esto es Completamente histórico Para que veáis el nivel Que tiene el equipo El equipo que tiene un nivel Tremendo Y que ojo Ojo al mercado de invierno Ojo al mercado de invierno Porque Alexander Allen Lowe se va Para que llegue un jugador mejor Y Lenglet se va Para que llegue otro jugador mejor Ojo al mercado de invierno Porque esto ha mejorado muchísimo En este mercado de verano Pero va a seguir Pero es que va a seguir 85 Alexander-Arnold 100 Lenglet 100 Lenglet 85 Alexander-Arnold Veremos cuándo cuestan Los sustitutos Barán sabemos que son 115 El sustituto del lateral directo Ahora mismo no sé quién será Pero ojo Incluso si nos sobra presupuesto Podríamos seguir mejorando El equipo Pasar a Oguar A ser suplente Divar al centro de campo Fichamos un delantero Gabriel Jesús 92 de media Bueno, 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 bueno Vamos a dejar de Vamos a dejar de pensar En locuras de momento Porque no sé si nos llegaría Para esas operaciones ¿Vale? Para Gabriel Jesús No tengo ni idea Si nos llegaría Pero para vosotras Para vosotras dos seguro Para vosotras dos seguro Porque vamos a recibir 185 millones Que hay que quitar un porcentaje Pero vamos Más o menos 185 millones Entre esos dos jugadores Más 8 y medio del otro Y Barán son 115 Y el sustituto del lateral derecho Será unos 60 Así que Nos sobrará Nos sobrará dinero Y más o menos Tenemos unos 16 millones por ahí Si vendemos a los Celso Si vendemos a Varela Se podría hacer algo Ganamos al Kievo Con los suplentes Un partido sufrido La verdad Había marcado ese señón Para empezar Este pinski ha empatado Para el Kievo Y Gross En el 80 Ha marcado el 2 a 1 Gross Dando puntos Gross Que lo sacamos en la cantera Cuando estábamos en el Bayern de Múnich Bayern de Múnich Tercera temporada Estamos en la quinta Ahí está Gross Tío Con 80 de media Vale pues Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Vamos a avanzar hasta el día del Barça A ver si hubiese alguna oferta más O algo Y ahí lo dejamos Ahí lo dejamos Vale Sawakami Sawakami habría que quitarlo Vamos a poner ya jugadores del filial Que debe haber algunos Por ejemplo Michel Gallo Vamos a entrenar a Michel Gallo Y aquí pues O entrenamos a Michel Gallo O entrenamos a otro Pues no hay gustos más Pues nada Pues Michel Gallo Le vamos a meter el entrenamiento doble Y bueno pues Si es que subimos algún jugador del filial En esta temporada Será Michel Gallo Porque lo estamos entrenando Vale pues con esto Lo vamos a dejar Vamos a ver Bueno no a ver Vamos a avanzar dos días Tío Vamos a avanzar dos días Igual hay algo Rueda de prensa Esto no me interesa Pero que pasa si avanzo dos días Pues no pasa absolutamente nada Bueno pues con esto Lo vamos a dejar Leinglet que se irá al Barça Leinglet se irá al Barça Curioso Muy curioso En fin lo vamos a dejar por aquí Vale espero que os haya gustado este episodio Sabéis que es así Podéis dejar un like Y aquí nos vemos En la próxima cracks Adiós